El primer indicio es que se presenta un narco muy conocido de Córdoba, un tipo que manejaba droga por mayor, y comenta que él trabajaba para la policía provincial y cómo era el sistema, en algunos casos de extorsión, y en otros casos es que a ellos la propia policía le pagaba con cocaína y que la policía se robaba muchas veces la cocaína para poder comercializarla. Incluso él se prestaba para la comercialización de la cocaína que se robaba la policía. Comenta cómo era todo el entramado, que ellos habían viajado a otras provincias, inclusive al Paraguay, con gente de la policía provincial, a la capital federal también, a buscar 1.300 kilos de cocaína, por ejemplo, y de marihuana, y nombra y menciona a una persona más que trabaja con ellos, que es supuestamente un delincuente de alta peligrosidad. Ese delincuente de alta peligrosidad al mes se presenta en nuestro programa. Y bueno, todas las cosas que después se fueron concatenando y sucediendo fueron terribles, porque hemos dado hasta con dirigentes políticos involucrados con narcotraficantes que hoy están ya detenidos. Hemos dado con camionetas de gobierno provincial cargando marihuana para después hacer procedimientos falsos. Hemos dado con que, bueno, un oficial que nosotros habíamos mencionado en nuestra investigación no se suicidó, como se decía, sino que aparentemente lo mataron sus propios compañeros para que no hable. Bueno, hemos dado con una situación tremenda en Córdoba, de un nivel bastante complejo y oscuro. Y bueno, en definitiva, hay 11 policías detenidos, un ministro de seguridad que tuvo que renunciar y un jefe de policía que también lo hizo. No son amenazas, en realidad nosotros estamos manejando información de ese tipo con el mundo delincuencial de Córdoba y ellos mismos nos proveen información de cuál es el delincuente que ha querido contratar la policía. Yo siempre digo que la policía es un instrumento del poder político, esto está absolutamente claro. Y quiénes son con nombre y apellido los delincuentes que supuestamente contratan para darnos vuelta. Entonces, bueno, esos delincuentes después, muchos de esos se presentaron en la justicia y otros hablaron con nosotros de que no iban a hacer absolutamente nada, pero bueno, hubo tres casos así de este tipo. ¿Hubo algún funcionario del gobierno que se comunicó con vos como para asegurarte protección o para darte algún tipo de explicación al respecto? No, ningún tipo de explicación, de hecho no lo hicieron en ningún otro medio tampoco, no tengo por qué yo ser quien sea el objeto de sus explicaciones, pero por lo menos lo podrían haber hecho en otros medios, no lo hicieron y tampoco expresaron solidaridad con el programa. Que me llama poderosamente la atención, porque digo, si el gobernador no tiene nada que ver, ¿por qué los defiende y defiende y cree que es un ataque contra el propio gobierno? Y no se trata de un ataque, simplemente estamos mostrando que una exlegiladora suya, una exsecretaria de justicia, que un piloto de él actual está procesado por narcotráfico, que gente relacionada a él está procesada por narcotráfico y que su policía está implicada en temas de narcotráfico. No es una agresión hacia él, simplemente hemos mostrado lo que pasaba en la provincia y él lo tomó como tal, con lo cual yo intuyo que probablemente él sea parte de un negocio muy oscuro y que está dejando muchas vidas en el camino en Córdoba. Que la Cámara de Diputados se expide de la manera en que lo hizo y que lo va a hacer la semana que viene, así que para nosotros nos da mucha satisfacción de que nuestro trabajo por lo menos no solamente dé los resultados fácticos en Córdoba, sino que acá también se empiece a hablar un poco en Buenos Aires y se nacionalice el problema para que de esa manera se nos respalde también en Córdoba, porque la verdad que nos sentimos bastante inseguros.